Sí, creo que tenemos una plantilla excelente con muchísimas posibilidades y es cierto que el último día valoramos alguna incorporación más que finalmente no salió y luego otras opciones que se nos presentaron no las vimos como una opción de mejora de lo que teníamos. Entonces estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, con los jugadores que tenemos y con las alternativas. Al final es cierto que en la parte de arriba tenemos un volumen ahora de jugadores importante, pero creo que son delanteros muy diferentes todos ellos y muy específicos para determinadas situaciones. Entonces eso nos da alternativas en funciones del tipo de partido, los momentos de partido e intentaremos tomar las mejores decisiones posibles para intentar aprovecharlos de la mejor manera posible. Sí, bueno, siempre lo comento, que nuestro objetivo y nuestra ambición es siempre intentar conseguir los máximos puntos posibles sin equivocarnos y sin pensar en los resultados anteriores. Creo que lo importante es lo que está por venir y el siguiente partido siempre es el más importante. Y el Castellón es un equipo que ha cambiado mucho con respecto al Castellón 2 Carcano, al Castellón que pudimos ver aquí. Es un equipo que ya le da menos importancia a la posesión de balón y es mucho más eficaz, dominando mucho mejor los áreas, dominando muy bien el bloque alto y el bloque bajo. Y es un equipo que ha cambiado en estas dos últimas semanas con el nuevo entrenador. Es un equipo ya con señas de identidad, muy reconocible, muy intenso, muy agresivo, lejos de su portería. Es un muy buen equipo. No, es diferente esta semana a la semana del Cartagena. Cartagena era la primera, no teníamos ninguna referencia del sistema, si podía haber mucho cambio en jugadores con el Castellón. Ya lleva dos semanas con su técnico, con su nuevo técnico, dos semanas siendo un equipo similar en esas dos semanas. Un equipo, como decía, reconocible. Y para nosotros, al final, nosotros le damos importancia a los matices. Creo que trabajamos mucho los matices de cada partido, pero teniendo y siendo conscientes de que lo más importante somos nosotros mismos. Nuestro estilo, nuestra manera de enfocar el partido e intentar desarrollar nuestro plan de partido. Eso es lo que le damos más importancia independientemente del rival que tengamos enfrente. Ese error creo que lo hemos tenido en semanas anteriores y esta semana no lo he notado. De hecho, les he dicho a los jugadores que nos quedan 19 partidos, 19 finales y que tenemos que tomar cada partido como si fuera una final. Con esas ganas de ganar que el equipo tiene, con esas ganas de hacer las cosas bien, con esa intensidad, con ese compromiso, con ese nivel de solidaridad altísimo. Y ese es el camino que tenemos. Al final lo hemos hablado ya en muchísimas ocasiones. El hecho de la importancia de ser un equipo compacto, de ser un equipo sólido a nivel defensivo. Y cuando somos un equipo que está a un nivel de concentración alto, es difícil que cometamos errores. Y lógicamente, si no cometes errores, estás cerca de ganar. Porque creo que nuestra propuesta es atractiva. Nuestra propuesta es que siempre generamos bastantes situaciones de poder hacer gol. Y ahora estamos siendo, además, eficaces ante la portería rival. Entonces, con ese compromiso, esa implicación, esa intensidad y la solidaridad que siempre reclamo, es difícil de ganarnos y es difícil también de equivocarnos. Creo que nosotros también hemos cambiado bastante con respecto al equipo que éramos a principio de temporada. Éramos un equipo que nos costaba mucho adaptarnos a las circunstancias que se iban dando en el partido. Y ahora creo que eso lo sabemos manejar mucho mejor. Y nos adaptamos a las circunstancias. Al final tenemos que adaptarnos. Tenemos un rival enfrente que también tiene su plan de partido, que tiene su estilo de juego. Y que nosotros tenemos que contrarrestarlo. Y para eso trabajamos por semana, para intentar también contrarrestar el estilo que tenemos enfrente. Y que predomine lo que nosotros queremos en el partido. Son todos, son todos, son todos peligrosísimos. Es que ahora mismo no hay diferencia entre jugar con un equipo de arriba, contra el primero, contra el segundo clasificado. O jugar contra el que vaya al último. No hay diferencia, hay muy poquita diferencia. Todos los equipos nos estamos jugando muchísimo y la diferencia en los partidos son esos matices, esos pequeños matices. Y el saber adaptarte y el saber competir cada partido y cada momento de partido al límite. Y así es como tenemos que vivir todos los partidos y todos los momentos. Intentando ser un equipo solidario, un equipo que tenga intensidad, un equipo que compita muy bien en cada acción. Y así estaremos cerca de ganar. En el momento que dejemos de competir, que dejemos de tener un nivel de ayudas alto a los compañeros. Entonces, ahí es donde vamos a sufrir y vamos a estar más cerca de la derrota. Soy un entrenador que no se para mucho a pensar en los jugadores que no tiene. Y esta semana, pues a principio de semana vemos quién está disponible y quién no. En función de sanciones, de lesiones, de posibles recuperaciones de gente lesionada. Si alguien en el transcurso de la semana se cae de la convocatoria y a partir de ahí decidimos. Y tenemos muchísima confianza, siempre lo digo, en todo el mundo. Y no es que lo diga, es que es así. Todo el mundo en este equipo ha sido titular, ha tenido participación. Incluso hay jugadores que llevan tiempo que no tienen participación y que están trabajando muy bien. Al final tienen que entender que hay compañeros que están dando un nivel altísimo y eso es lo que les está privando de tener minutos. Pero es que sus compañeros están rindiendo a un nivel altísimo gracias al día a día. Y eso es lo que nos tiene que hacer crecer como equipo y lo que nos está haciendo crecer como equipo. Ese trabajo de la gente que está teniendo menos participación por el rendimiento de sus compañeros, pero que en el día a día está a un nivel buenísimo y que eso nos da garantías de que cuando tengamos que sustituir a alguno van a competir a máximo nivel. No, nadie me pidió salir. Y de hecho es que todo el mundo está súper contento de estar aquí independientemente de las situaciones. Lógicamente los jugadores que menos minutos están contando les gustaría revertir la situación y para eso están trabajando. Pero están muy contentos en el día a día, están muy contentos con los compañeros. Creo que jugar en este equipo es muy sencillo porque la adaptación es muy rápida. Son todos más o menos de la misma edad. Un equipo joven que tiene las mismas inquietudes, que tiene los mismos gustos. O sea, es muy sencillo estar aquí y luego en el día a día nosotros tratamos a todo el mundo por igual. No hay ninguna diferencia entre un jugador que esté jugando más minutos o que esté jugando menos minutos. La única diferencia que hay es que al final a mí me tocan tomar decisiones y elijo los que creo que son mejores para ganar cada partido. Pero no me ha pedido nadie salir y no he notado a la gente distraída. La verdad es que tenemos un equipo súper profesional, a pesar de la juventud que tiene, súper comprometida con la institución y al final creo que eso se ve en el día a día y en los partidos, independientemente de los resultados. Bueno, al final este análisis creo que sería para hacer de manera bastante profunda y de pararse a ver cada situación. Si es verdad que al final en segunda división hay muchas instituciones y el motivo es por la urgencia que los clubes tienen, porque muchos clubes parten con la necesidad de ascender y otros con la necesidad de intentar mantener la categoría. Entonces, en esa falta de paciencia surgen destituciones, hay que entenderlo así. El año pasado creo que hubo más de 15, este año vamos por 11 y al final se ve que los equipos que normalmente tienen más paciencia son los que normalmente cumplen sus objetivos. Creo que los cambios no son buenos y bueno, en algún caso pues reactivan, pero luego a la larga se ve como los equipos también pueden caer. Entonces, bueno, hay que entenderlo como una situación normal para los entrenadores. Cuando te toca trabajar no te gusta que te echen y cuando estás fuera pues lógicamente no esperas ni deseas el mal de ningún compañero, pero sí que esperas que algún equipo te pueda llamar. Entonces, bueno, hay que entenderlo como darle normalidad al asunto y siempre que te coja parado o te coja trabajando siempre estar formándote y estar preparándote para la siguiente oportunidad.